Corría el año 1926 y General San Martín era una zona netamente obrera, donde las empresas más destacadas eran la fábrica de botones Maggiorelli y la de jabones Pérez Hermanos. La vida social pasaba por el Golf Club de San Andrés y la sociedad italiana. Los medios de transporte con los que se contaban eran el ferrocarril y el tranvía. Un año antes, el entonces presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear, había aprobado la Ley de Presupuesto Nº 291 del 11 de noviembre de 1925, por la que el 26 de julio de 1926 comienza la construcción de la Escuela Nacional de Comercio y Manualidades José Benjamín Subiaur, cuyo primer director fue don Manuel Lápido. Comenzó a funcionar en una amplia casa quinta, propiedad de una tradicional familia de San Martín, cita en la esquina de Balcarce y Poirredón. Así, se inicia la primera escuela técnica oficial y gratuita del Partido de San Martín, dando cuenta de su primer inscripto, con el legajo número 1, el señor Guillermo Carlos Barberis, con fecha 15 de julio de 1926, en la carrera de mecánico electricista. Se inauguró oficialmente el 11 de noviembre de 1926. También se ofrecían cursos para mujeres de corte y confección, alfarería y tejido, con una duración de dos años. El sector comercial y los cursos técnicos de tres años. Se recibían jóvenes de la nueva clase media, hijo de obreros y empleados, que estaban ganando su lugar en los ámbitos educacionales y les permitía ascender socialmente. Las autoridades y los docentes provenían de clase media y la mayoría había sido formada por profesionales universitarios. En 1936, toma el nombre de Escuela Nacional de Comercio y Manualidades de San Martín, especialidad mecánica. En 1945, por decreto 429 barra 45, la sección comercial es trasladada a Villa Ballester, dando origen a la actual Escuela de Educación Media número 13. Y nuestra escuela toma el nombre de Escuela de Artes y Oficios de la Nación, Anexo Profesional de Mujeres, hasta 1948, cuando se separa el Profesional de Mujeres, que se ubicará en la calle 25 de Mayo 17, de esta ciudad, donde se origina la actual Escuela de Educación Secundaria Técnica número 3, Prefectura Naval Argentina. Nuestra institución recibe el nombre de Escuela Industrial de la Nación, transformándola así, en la primera de la región en su tipo, bajo la dirección del señor Fernando Sánchez, quien durante su gestión, en 1952, amplía el taller de herrería y fundición. Ese mismo año, se crean las especialidades Construcciones y Electricidad. En 1958, las escuelas industriales y profesionales se transforman en ENET, dependientes del Consejo Nacional de Educación Técnica, y toma el nombre de ENET número 2 de General San Martín. Para ese entonces, la escuela contaba con tres especialidades, mecánica, electricidad y construcciones civiles. En 1965, por resolución ministerial, recibe el nombre de Ingeniero Emilio Mitre. El esfuerzo realizado por una generación de maestros con vocación y capacidad hizo crecer a la escuela hasta crear la necesidad de un nuevo edificio. Docentes de este establecimiento, entre los que se destacaron Vladimiro Caputo, Aldo Mabric y el director Francisco Iturre, gestionaron ante el Ministerio de Obras Públicas la creación del nuevo y actual edificio, ejecutado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. El profesor Vladimiro Caputo fue quien gestionó la sesión del solar perteneciente al ferrocarril La Croce. El proyecto del edificio estuvo a cargo de profesores de la escuela, ingenieros Primitivo Calleja, ingeniero Morini y el profesor Tronconi, junto a un grupo de colaboradores, conformado en un principio por el profesor Carlos Palaoro y el agrimensor Enrique Escarela, y luego por el arquitecto Jorge Pernigotti y el profesor Vicente Morielo. Se coloca la piedra fundamental en septiembre de 1971 y en el mes de octubre de 1975 comienzan a dictarse las materias de teoría. Los talleres lo hacen un poco más tarde, en abril de 1976, dejando definitivamente el viejo edificio de Valcarce Pueyrredón y los talleres de la calle Güemes en el año 1977. El edificio fue inaugurado oficialmente el 13 de noviembre de 1976 en el 50 aniversario de la escuela. Como sabemos, la escuela es una parte importante en el desarrollo y crecimiento de una sociedad y, como tal, no está exenta de los avatares políticos, sociales y económicos por los que atraviesa el país. En abril de 1993, se sanciona y promulga la Ley Federal de Educación. Las escuelas técnicas pierden el ciclo básico y se transforman en escuelas de enseñanza técnica con una duración de tres años de cursado. En nuestra escuela, los alumnos cursan en el polimodal y paralelamente los trayectos técnicos profesionales para obtener el certificado que acredita las tecnicaturas. La escuela pierde las orientaciones en mecánica y electricidad, conservando la de maestro mayor de obras y la nueva orientación en electromecánica. En 1994, con la Ley de Transferencia, la escuela pasa a depender de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, tomando el nombre de Escuela de Educación Técnica Nº 4 Ingeniero Emilio Mitre. En 2006, se sanciona la Ley de Educación Nacional que determina una escuela primaria de seis años y una escuela secundaria técnica de siete años. Nuestra formación técnico-profesional ha sido reconocida y valorada por todos los ámbitos productivos del distrito, desde sus orígenes hasta nuestros días, situación que se refleja en el incremento incesante de la matrícula. En este proyecto institucional, los vínculos establecidos con la industria local posibilitan una retroalimentación permanente. Esta caracterización nos posibilita concretar convenios con más de 25 empresas por medio de los cuales nuestros alumnos de séptimo año desarrollan sus prácticas profesionalizantes en entornos laborales reales, desarrollando experiencias específicas acorde a las incumbencias profesionales de sus tecnicaturas, técnico electromecánico y maestro mayor de obras. A lo largo de la trayectoria escolar, los estudiantes participan en distintas actividades que enriquecen y desarrollan su espíritu participativo, reflexivo y de investigación, en las que obtuvieron diversos premios. Olimpiadas Nacionales de Construcciones y de Electromecánica, ferias de ciencias locales e internacionales como la de México 2014 en Tepic, Nayarit, concursos locales y nacionales, tales como sobre medio ambiente, arte e historia, muestras anuales de ciencia y tecnología, congresos y exposiciones. Realizamos permanentes salidas educativas destinadas a la profundización del conocimiento en contextos reales y a la integración social y solidaria de nuestros estudiantes. Trabajos de reparación y mantenimiento en escuelas del distrito y en nuestra propia institución durante el desarrollo de las prácticas profesionalizantes, resignificando su propia práctica, posibilitando descubrir su deber ser como sujeto social, valorizando su propia acción ante las necesidades de su comunidad. En ello se basa nuestra labor cotidiana que inspira nuestra existencia, basada en la construcción del conocimiento que permiten el desarrollo y el descubrir del propio ser verdaderos ciudadanos, transformadores y protagonistas de su propio destino y de su comunidad. Este es nuestro desafío, garantizar con calidad la igualdad de posibilidades requeridas para alcanzar la formación de ciudadanos responsables y verdaderos profesionales, formando parte de una cultura escolar basada en valores y principios donde prima el esfuerzo, el compromiso, el respeto y la solidaridad, fruto del esfuerzo colectivo que concibe a la educación como un bien inestimable no solo para la persona, sino también para la sociedad.